Sale jugando bien Maldonado con Maidana. El tema es que uno no puede cambiar el modo y tu pensamiento por una derrota. Yo sé que fue dura. ¡Ay, qué pelota! Partió Silbera. Gol de Maldonado. ¡Gol! Gol de Maldonado Figoli. Apareció Mateo Figoli. El portero Silbera dudó y en la duda pagó carísimo. Cuando Figoli, como todo goleador intuitivo, fue ese balón. Lo robó y en un error Garrafal. Se queda en el área la duda pensando, Silbera, ¿qué quise hacer? Y Figoli aprovechó. Maldonado lo gana 1 a 0. Cuando no aparecía el gol por ningún lado. Porque el partido había entrado en una etapa de un pozo en cuanto a llegadas de riesgo. Pasa esto. Aquí está la jugada. Rodríguez hacia atrás para Silbera. Era para pegarle de primera. La acomoda. Intenta salir por la derecha. Se estira. Y ahora el futbolista de Maldonado le rebota esa pelota a Figoli. Y se termina transformando en forma poco creíble. En el primer gol y el único de la noche a esta hora. Gana Maldonado. Si se quiere, es justo con el trámite del partido. Donde ha sido algo más que un conjunto celeste que hoy no repite en el sobre. Premio a la presión. Premio a la presión.